hola qué tal amigos y amigas de youtube con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estamos en un vídeo táctico en donde vamos a recrear la táctica de uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol y uno que inició la revolución total de lo que es el fútbol del cual conocemos actualmente y es vamos a meternos en la cabeza de uno de los entrenadores más exitosos como les decía y que llevó a revolucionar el fútbol holandés y también fue el fútbol mundial y fue el gran gestor de lo que es el fútbol total actualmente y es rinus mitchell vamos a entrar en la cabeza de este tremendo entrenador holandés que revolucionó el ajax y también revolucionó a una holanda destruida en esos instantes cuando él tomó a la selección de la orange y hoy vamos a analizar los conceptos de la selección holandesa y también veremos en el final del vídeo un par de jugadas típicas de la selección holandesa y también nos veremos tanto en el juego como también en lo que en la vida real de un compilado de un vídeo que encontré que me pareció bastante interesante y que es un juego muy interesantes y muy parecido a lo que nosotros recreamos con esta táctica bueno amigos lo primero que hacía rinus mitchell con con su con su selección holandesa y con también con el ajax obviamente y aquí fue por él porque inicié esta partida con el ajax y con la selección holandesa la misma vez rinus mitchell tenía dos sistemas y el primer aspecto importante que hizo revolucionar el fútbol total de esta selección fue la movilidad total de los jugadores no había un rol específico para los jugadores muchas veces veíamos al gran johan cruyff que era un jugador total no tenía un rol en específico y ha sido un rol muy difícil de recrear en esta táctica que era un jugador que prácticamente muchas veces lo veíamos como bajar a iniciar la jugada y es un rol que personalmente no he podido recrear tanto como en cierta forma hacia los movimientos johan cruyff que como les decía muchas veces era el iniciador de jugadas y era un jugador que se regateaba medio equipo para llegar a la otra área pero un jugador con un físico brutal para la para la época y me gustaría que en fútbol manager recrearán es un aspecto que tenía cruyff que era venir a ayudar a la defensa para iniciar la jugada me gustaría que añadieran eso para poder recrearlo y también otro concepto que tenía esta selección holandesa era la movilidad absoluta de los jugadores no había un jugador que no hiciera trabajo y lo primero que nosotros hicimos en esta táctica era eso buscar la movilidad y primero que lo que hicimos fue que doña el mal en que iba a ser el jugador que iba en cierta forma a recrear a johan cruyff era que bajara a apoyar al medio centro que en este en este caso sería jorginho wijnaldum o sea jorginho wijnaldum va a ser un jugador que va a explotar este este rol va a llegar aquí a intercambiar posición con don y el malen y como lo ven acá los dos extremos intercambian posición entre ellos y lo que hicimos nosotros que cody jack po y steven bergwick se intercambian la posición constantemente también vive hicimos dentro de la táctica que frank y de jong se intercambie con ryan gravenberg el rol y también los laterales se van a intercambiar mucho la posición con los jugadores de banda y vamos a hacer que este equipo no tenga marcas definidas vamos a hacer que intentemos enredar al equipo rival bueno amigos vamos ahora con lo que los roles y en primer lugar partíamos con un 4-3-3 con un portero cierre en ataque un portero que se va a incorporar al juego ofensivo de nuestro equipo dos carrileros en ataque con funciones de regatear más abrirse con el balón que se entraran más a menudo central de la cal y subir más de league sería el central el primer marcador central y tenía la el rol de abrirse a la banda para ampliar el juego de holanda hacia los costados holanda era un equipo muy amplio en en transición ofensiva cuando salía con el balón también teníamos que este fan de brick se abriera banda y marcaje más férreo un equipo que trataba de recuperar rápido y salir muy muy rápido por los costados también carrilero en ataque para de lindín los dos laterales de esa selección holandesa eran balas y lo que tratamos de recrear blind quizá no es el lateral del todo rápido también tratamos de traer a tirel mal hacia la selección pero tuvo una lesión y se perdió lo que es la uefa perdón la la liga europea de de naciones también trajimos hasta de pivote organizador el jugador que se ha metido entre los centrales para sacar al equipo desde el fondo frankie de jong va a ser el 6 de nuestro equipo jorginho wijnaldum con el rol de organizador adelantado aunque también lo ha hecho graven berge que juega acá como al metzala para explotar tanto los costados como también para llegar de segunda línea a explotar los lugares de don y el mal en de delantero interiores tenemos steven berwis con varias la posición y abrirse a la banda como características que nosotros le pusimos y aquí tenemos a cody jackpot que también sería con las mismas instrucciones que steven berwis que varía la posición con berwis y que se intercambian roles y el falso 9 que varía la posición y moverse entre líneas y marcaje más férreo para intentar presionar lo más arriba posible e intentar finalizar la jugada eso sería la táctica prácticamente revolucionaria de reinos mitchell una mentalidad de contrapresión holanda era un equipo muy rápido en transiciones ofensivas mentalidad positiva con posesión nosotros intentamos con una amplitud abierta no ponemos muy abierta porque acá era un suicidio y creo que abierta va muy bien con lo que holanda un equipo bien abierto pero también intentamos mantener resguardos salir desde el fondo aquí en el último tercio no ponemos nada ponemos y libertad creativa ser más expresivo ritmo de juego extremadamente alto y pases algo más en corto en transiciones de en transiciones ponemos contra presión y cuando se recupera el balón a la contra distribuir el balón a los laterales y a los centrales para salirse desde el fondo y jugar en corto y entren y en y sin posesión jugar con una línea en tres cuartos de cancha que aquí vamos a ver que era algo muy importante en la selección de la orange del 74 que era una selección que separaba en tres cuartos de cancha prácticamente y una línea de presión alta usar táctica de fuera de juego que era una estrategia muy importante de esta holanda y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!